Al grito de no son mil, son cien mil, varias plataformas ciudadanas se han concentrado hoy a las puertas de la subdelegación del gobierno en Córdoba para reclamar la anulidad de las inmatriculaciones llevadas a cabo por la iglesia desde 1946 cuando se creó la ley hipotecaria. Los colectivos cifran en 35.000 las inmatriculaciones que habría que anular y que en la ciudad van más allá de la mezquita. Ermitas como la del Socorro, terrenos en el Parque Figueroa o la Plaza del Pocito son algunos de los registros que reclaman. También iglesias restauradas con fondos públicos como San Pedro, San Lorenzo, San Francisco o Santiago. Las plataformas entre las que se encuentran redes cristianas, Recuperando, Córdoba Laica o la de la Mezquita Catedral acusan a Pedro Sánchez de no estar a la altura y reclaman una modificación de la ley tal y como prometió. La reversión de todos los bienes inmatriculados en los que no pudiera demostrar en este caso la iglesia que tiene un título de propiedad y eso es lo que exigimos. Si la iglesia demuestra que tiene un título de propiedad ante una de estas bienes que por ejemplo acabo de leer, pues evidentemente habrá que buscar otras soluciones. Pero lo que no es de recibo que un artículo inconstitucional de la ley del 98 o incluso anterior en la época franquista de 1946 se permita que en leyes inconstitucionales haya inmatriculado el patrimonio de los españoles y de los españoles, en concreto en este caso de la andaluza y de la andaluza. En cuanto a la mezquita apuntan que ningún documento afirma que sea titularidad de la iglesia y por tanto reclaman su titularidad pública aunque se mantenga su uso como catedral. No hay ningún documento por escrito que diga que la mezquita fue donada a la iglesia. Fernando III lo que dejó fue la mezquita como uso para el uso litúrgico como catedral de la mezquita de Córdoba. Pero no hay ningún documento ni en el archivo provincial de Córdoba, ni en el archivo del ayuntamiento, ni ningún archivo que aparezca en absoluto que la mezquita ha sido donada por el rey. Por lo tanto la mezquita claramente es un bien de dominio público.